Que peste Debe de ser el lugar que mencionó Edsley Calma Lara, cuidado Voy a vomitar ¡No! 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 Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. ¡Oh, genial! Supongo que no queda otra. ¿Es uno de los rebeldes? ¿Hay una entrada en algún sitio? Una serpiente con un ojo de plata. Muy bien. Sí, por ahí. El olor cada vez es más fuerte. Clara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes con Lucho. ¿Tatuajes? Sí, viste el olor de un gato, ¿verdad? Una garza y un eclipse. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. Parece que es la única alternativa. Hay que quemar la barrera. Demasiada humedad necesitará un acelerante. Tiene que haber una forma de quemar la barrera. No lo creo. No, no. Tiene que haber una forma de quemar la barrera. Llenos de aceite y sangre. Ya está. La barrera ha caído. Debo seguir adelante. La barrera ha caído. 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 Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Debe de haber una forma... La barrera ha caído. 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 Maldita sea, va el sitio equivocado. 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 Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Maldita sea, va el sitio equivocado. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay tiempo que... No hay tiempo que... ¡Vas, Pusil, y le denlo! ¡Tú, Xfinig! ¡Tú, Xfinig! ¡Gracias! ¡Te unberto, y le denlo! ¡Este un buen sueño! ¡Cá, siglos! ¡No se puede! ¡Ya no! ¡Na vez, Pusil, y le denlo! ¡Encerrado la otra parte! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Gracias! ¡No! ¡No se puede! Ahí está la puerta que debo abrir. 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 ¿Qué tal, Edsley? Ahí está la puerta que debo abrir. 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 Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¡Suscríbete al canal! No puedo llevar más cosas. 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 Esto es increíble. No puedo llevar más cosas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Mira todo esto. ¿Qué hay tras esa puerta? La caja podría estar aquí. 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 El agua tiene que fluir hacia la rueda. La caja podría estar aquí. El agua tiene que fluir hacia la rueda. La caja podría estar aquí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El agua tiene que fluir hacia la rueda.